El IBEX 35 ha pasado en poco más de 24 horas de luchar por los máximos de 2015, los 9.623 puntos, a cerrar los 9.530 puntos en los que ha cerrado este viernes. En concreto, el selectivo español se ha dejado un 0,57% en la sesión del viernes y lo que va de semana ha subido un 1,3%. Lo más destacado de la sesión ha sido también las bajadas de los principales valores de la bolsa española. Repsol ha bajado un 1,94%, seguido de Santander, BBVA, Iberdrola e Inditex. También es noticia al Banco Popular que el próximo lunes elegirá a su presidente Emilio Saracho en sustitución de Ángel Ron. Por el lado positivo hay que destacar a Celnex, que ha subido un 2,14%, tras presentar resultados anuales con un beneficio de 40 millones. También cabe decir y señalar a Viscofan que ha sido el valor más alcista de la sesión de los 2,93%. También ha sido noticia hoy el nivel de endeudamiento que ha presentado la economía española. En concreto, a lo largo de 2016, el nivel de deuda subió en los 32.434 millones de euros hasta situarse en un PIB del ratio por deuda en los 99%. Puedes seguir informado en bolsamania.com.